¡Hola amigos! Vamos a repasar entonces algunos conceptos que hacen a la telefonía IP y vamos a empezar por estas dos nubes que ustedes pueden ver aquí en el gráfico. Una de ellas es denominada PSTN y la otra WAN. La principal diferencia entre estas dos redes es que esta es una red pública. Pública significa que cualquier persona va a tener acceso a esta red. De hecho, cuando nosotros llamamos a alguien en otra ciudad o en otro país, normalmente hacemos uso de la red PSTN. En cambio, la red WAN es una red que más bien es de características privadas porque son montadas o son armadas por las empresas para poder transmitir información entre sus sucursales, entre sus diferentes unidades de negocios. Entonces, esa es la principal diferencia. Una es pública, la otra es privada. Es fácil acordarse porque esta en su nombre lo dice. Esta PSTN son las siglas en inglés de Public Switched Telephony Network. Es un poquito largo, pero con un poco de práctica uno se lo memoriza. Entonces, si quisiéramos traducirlo al español, esto sería red pública de telefonía conmutada. Esa sería entonces la traducción al español. Y la PSTN no es algo nuevo. De hecho, la PSTN nació cuando nació la telefonía y en aquel entonces era todo diferente. No habían celulares, no habían teléfonos digitales, con pantallas, con displays, no había nada. Era todo manual. De hecho, ustedes se acordarán, si yo les muestro esta imagen, la habrán visto alguna vez. Entonces, la PSTN cuando nació era manejada por personas. Estas personas son las famosas operadoras. Las operadores son las personas que recibían un llamado y lo ruteaban hacia otra persona y intercomunicaban a las personas. Aquí tienen otra foto. Las fotos son viejas porque esto es viejo. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es o lo que era la PSTN. Una red de voz y una red analógica. ¿Qué pasa? La red One también trafica voz, pero la trafica en forma de paquetes. Que bien podríamos decir, se mezcla con los datos. O sea, a nivel de protocolo, de cómo se arma un paquete, es lo mismo para un router, para un dispositivo. Es lo mismo un paquete de voz que un paquete de datos. Simplemente tienen una marca distinta. Pero el paquetizado es el mismo. Lo que se hace es la señal, la señal analógica, la onda. Se hace un muestreo de esa onda y esos valores se convierten en el sistema binario de unos y ceros. Y por esa razón es posible que uno pueda transferir una señal que es de origen analógica a través de un circuito que es digital. Entonces, bueno, esas son algunas de las diferencias entre la PSTN y la One. Van a ver muchas siglas. Por ejemplo, esto que está aquí arriba, E164. Esto en realidad es una norma. La norma E164 es la que gobierna la numeración telefónica. A través de esta norma, a los países se le asigna un código que es denominado Country Code. Por ejemplo, Argentina es 54. Brasil es 55. Chile creo que es 56. Colombia es 57. Y Estados Unidos es el número uno. El Reino Unido es 44. Y bueno, así sucesivamente. Eso es lo que dicta entonces el E164. Lo que hay mucho dentro de las telecomunicaciones son siglas y normas. Así que no se preocupen. Cada una de esas las iremos viendo en su momento. Yo ahora simplemente quiero hacer un vistazo, una vista superficial y resaltar las principales diferencias. Algo de lo que siempre se va a hablar cuando estamos dentro de la One es respecto del ancho de banda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El ancho de banda tiene que ser administrado. Porque si uno no le da prioridad a la voz, la voz se mezcla con los datos, entonces la comunicación no es inteligible, no es fácil de entender. Se escucha o robotizada o se escucha entrecortado. Entonces lo que se hace a través de algo que se denomina calidad de servicio, QoS. Que esto es un capítulo entero. Aquí hay mucho para estudiar. Y a través de la calidad de servicio uno le reserva un ancho de banda a la voz. Y no solo que le reserva el ancho de banda, sino que también le da prioridad. Entonces esto es algo muy interesante y es necesario que se haga. De lo contrario, las comunicaciones serían imposibles porque normalmente los datos son más agresivos, digamos. Cuando uno, por ejemplo, envía una imagen o un video a través de una red. Esos son muchos paquetes. Siempre en cantidad le ganaría la voz. Por eso la voz necesita tener prioridad. Entonces, ¿qué otra cosa les puedo contar? Aquí pueden ver también dentro o cerca de la nube de la WAN, esto de G729. G729 es un códec que se utiliza para comprimir la voz para que pueda viajar a través de la red WAN. En cambio, cuando estamos dentro de una LAN, ustedes lo pueden ver aquí. Cuando estamos dentro de una LAN y no tenemos restricciones, no hace falta comprimir la voz. Y podemos usar un códec sin compresión que el resultado es tener mejor calidad. Entonces, ahí hay una diferencia también en lo que tiene que ver con los códecs. El resto de los dispositivos yo creo que vamos a ir viendo en los sucesivos videos o en el laboratorio o en el momento que surja. Hay muchas cosas, le vuelvo a repetir, pero vamos a ir de a poco. Una última aclaración o un último comentario es acerca de esto que está aquí arriba. Cluster over WAN o CODE. Esto hace referencia a que nosotros tenemos el CALL MANAGER o LOS CALL MANAGER. Este es el dibujo o la representación de un CALL MANAGER. que está armado en forma de CLUSTER. Esto significa que hay redundancia, toda la información es compartida. A pesar de que hay un solo servidor que es el dueño de la base de datos, que es el único que puede escribir la base de datos y luego esa información se replica a los demás. Entonces, si se quiere, podríamos pensar que este más grande es el dueño de la base de datos, cuyo nombre es Publisher y todos estos son subscribers. Pero, ¿qué pasa? Estos servidores pueden estar geográficamente separados. Esto es por cuestiones de uno tener un plan de Disaster Recovery o de Business Continuity Plan, que también son siglas en inglés, pero básicamente significa que si una oficina tiene algún problema, una inundación, un incendio, un atentado y esta oficina queda fuera de servicio, siempre la otra oficina o los usuarios puedan seguir trabajando desde la otra oficina. Entonces, eso también se hace para los contact centers, por eso lo pueden ver aquí abajo. Y la sigla que se utiliza para cuando hablamos de redundancia a través de la red WAN es diferente para los contact centers. Es HA over WAN. HA son las siglas en inglés de High Availability. Y lo que hay que tener en cuenta es que entre los servidores, entre toda la tecnología que hay en el medio que permita interconectar los servidores, no podemos tener un delay o un round trip time mayor de 80 milisegundos. Ese es un requisito para poder montar un cluster. Entonces, bueno, creo que las demás cosas las voy a dejar porque yo sé que si el video es muy largo es aburrido y yo no quiero que sea aburrido. Así que van a quedar muchas cosas para ver. Esto lo que está encerrado aquí sería un contact center representado. Mínimamente representado porque un solo agente y un solo supervisor. Eso prácticamente no existe en ninguna empresa. Pero para que ustedes puedan ver dónde estarían ubicados. Y estos demás serían usuarios comunes y corrientes dentro de la empresa. La disposición o el orden en que se conectan los dispositivos como está en el gráfico es como es en la realidad. Porque primero se conecta desde el switch al teléfono y del teléfono al computador. Porque estos teléfonos tienen un mini switch en su parte trasera que permiten hacer entonces esa conexión. Muy bien. Yo creo que vamos a dejar esto por aquí. Y el resto de los temas que son muchos los vamos a ir viendo de a poco. Por ahora yo creo que fue suficiente. Un buen vistazo general. Una aclaración de algunas cosas. Y el resto entonces lo vemos en los próximos videos. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video!